Oh, don't you run back inside, don't even know, just what I'm here for. So you say that you're thinking that maybe you're in that young anymore. Vamos a dejar a un lado la parte más política de la música de Springsteen, porque estamos en España, básicamente. O sea, en Estados Unidos es mucho más fácil posicionarse. O sea, está Donald Trump, vas con el otro.